bienvenidos a un nuevo capítulo de jurassic world evolution aquí junto al velociraptor pegándose un launch un launch de cabra bueno en este capítulo podemos ver de que ya he hecho el recinto de los velociraptor tengo a 3 3 velociraptor he ubicado un mirador y sus dos respectivas comidas para esta misión me están pidiendo para este capítulo me están pidiendo otra victoria en combate ya lo vamos a hacer pero primero vamos a sacar al nuevo dinosaurio que vamos a tener o sacar al igualdad vamos allá veamos otra pequeña vaca bueno tan pequeña no es este dinosaurio avanzado está bien pero sólo si la gente lo puede ver claro que lo van a ver tranquilo que lo van a ver vamos a sacarlo de aquí vamos a ubicarlo en el lugar de los de los herbívoros es grande vamos a ver qué requiere le falta bosque ya lo vamos a poner en bosque tranquilo no hay otra tormenta ganas de parques y es puras tormentas mientras lo cogen vamos a vamos que entre vamos que entre mientras yo me ocupo en otra cosa vamos que lo transporte mientras extraemos el poco poco fósiles que nos llegan bueno esperemos a que la tormenta pase un poco para poder sacar al diloposaurio que va a ser el rival de nuestro campeón el triceratops la tormenta ha dañado una galería a ver ha dañado esto que voy a rebastecer eso a ver que más ha dañado la misma estación que la repare ya está no? si a ver veamos esta esta tormenta ahí tenemos varios varios herbívoros coritosaurios diplodocus estrotomimus y guanodon yo creo que este este recinto ya está full está lleno porque ya hay demasiadas especies acá hay pocas señoras y señores como medida de precaución y por su seguridad diríjanse al refugio más cercano ya llegan tarde ya se acabó la regresen a gastar el dinero bueno vamos a sacar entonces al diloposaurio cerca rota no puede ser quien rompió la cerca oh no puede ser no puede ser este dinosaurio el diloposaurio carece de visión binocular un rasgo común a casi todos los depredadores de modo que cazaba con el olfato y ahora muchos depredadores dependen también de dicho sentido añadiendo tarea tarea recibida necesitamos parar a esos individuos lo siento a ver a ver aquí hay algo grave salgan 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 de ahí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? vamos a reparar equipo en marcha para la reparación ay el metro cuanto os hablo añadiendo a la lista me gustaría hacerte una oferta no molestes ahorita estoy ocupado empieza la carnicería solo tengo un muca a ver a ver ¿dónde están? ¿qué está haciendo? ¿lo está durmiendo por allá? respondiendo respondiendo para la reparación a ver ahí está uno dormido ¿no? oh si lo pongo acá tal vez ese me lo come vamos a tener un problema confirmado recibido a ver vamos a refugiar a los a los a los civiles ya está ahí está ahí estamos ahí estamos tú regresa a tu recinto tú ven al tuyo aquí hay otro ¿no? está dormido sí suben al de acá falta uno ¿dónde está el otro? ahí está ahí está ya está dormido ya está dormido estos velociraptors son problemáticos yo voy a vender uno son muy problemáticos voy a tener solamente dos rompen rompen demasiadas cercas vamos a reparar el caminito ok vamos a revisar que no haya nadie afuera el metriacantosaurio regresa a su recinto el velociraptor también ah me falta el de acá que el de acá está solo y con hambre este de acá tiene que moverse de aquí ya vamos a hacer el combate ha sido un capítulo muy movido mientras tanto sigamos en lo nuestro ¿por qué se escaparían si estaban bien? si estaban están con comida si el dispensador está está activo está bien no sé cuál es el motivo de su escape bueno aquí está el otro vamos a moverlo acá y vamos a mover a nuestro campeón ¿dónde está? este es ok tengo que estar pendiente de él ay perdón tengo que estar pendiente de estos está contento el otro también está contento pero está queriendo está muy cerca de la cerca si van a ser muy problemáticos yo los vendo bueno veamos sigamos ahí está el otro vamos a pasarlo acá ok bueno mientras tanto vamos a ver a lo que sacamos el día de hoy que es el Iguanodón ¿dónde está? aquí está Iguanodón Cretácico inferior altura 3 metros 4 toneladas 10 metros de largo el Iguanodón era un dinosaurio ornitopodo que vivió entre el Jurásico medio y el Cretácico superior es conocido por sus grandes pulgares con garras se ha sugerido que estos pulgares pudieron tener una gran variedad de posibles usos como defenderse de predadores obtener semillas frutos o arrancar las hojas de las ramas así parecen parecen manos ¿no? en 1822 Gideon Mantel descubrió el Iguanodón en Tilgate Forest ubicado en Inglaterra el hallazgo consistió en varios dientes fosilizados en un principio se creyó que pertenecían a peces o rinocerontes y hasta 1824 el Iguanodón no se reconoció formalmente en 1834 se descubrió un especifico más completo en Kent inicialmente se supuso que el pulgar con garra era uno de los rasgos característicos del Iguanodón estaba unido a la nariz pero descubrimientos posteriores revelaron su verdadera función ok ahí está el Iguanodón ahí vamos a sacar a las personas que están en el refugio señoras y señores lamentamos los inconvenientes que hayan podido en el lugar en el lugar en el lugar que se confía en el lugar bueno el Iguanodón ¿dónde está? ahí está camina lento lento y atraviesa al otro dinosaurio ok ahí está el Iguanodón una problemática de la animación ¿no? bueno se ha alargado mucho el capítulo en el próximo veremos el combate entonces hasta la próxima